Tundras de Tacoba, regalito a Jaladá A mi no pa' en ti de vuelta, me ocurre ya la laza Y que rico serás tío, cuando me puedas costar ¡Migamos, señores, o behindarios de la cuadra! ¡Y el riso, o y tan seco, hay los pochos de montada! ¡No fui yo, tú, fuis, mi causa, y te doy en España! La brañón y pura sangre, se notaba de espejos, en apachos o en caballo, y su hacía el semestreo, se enamoró de hombre, y se exigió en un viejo. Un camión no era mañado, también padre cabalada, tenía pocos en este rancho, y mucha caída es portada, baja por la mayor parte, y la demás para la gracia. El Torino en Bogotá, Iguana, Zacatecas, a un ranchito de río, muy cerquita de carrera, y el que nos envermece, ya lleva diez carreras. En la fea de San Marcos, esto de Guadalajara, hay Dios cuentas del cabucho, esas piedras de Tijuana, huecas y un río de verdes, y a su bolsa acumulaba. En tu amor y yo, y tu abuela, a quien fueron varios miles, lo despidieron contentos, es lo que la gente dice, que se dio por el viento al lado, cuando en todos esos carriles. El Torino en Bogotá, Iguana, 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 Iguana. ¡Vamos! ¡Ay, no puedo pasar aquí con el pachín, vamos a hablar de antes! ¡Aquí va! ¡No, no, no, no!